En Puerto Varas, el Club Deportivo Valdivia se recuperó de sus derrotas consecutivas ante C, Puerto Mon y Español, los Zono Basketball, superando a domicilio al Club Deportes Puerto Varas por 72-87 en un partido marcado por incidente en el segundo cuarto que complicaron el juego. El Club Deportivo Valdivia fue desde el comienzo superior a Puerto Varas. Con el juego armado en forma inteligente por Eric Carrasco, la certeza de Pablo Coro en el perímetro y la potencia de Gerardo Iles y Charles Rosenberg en la pintura, el equipo ribereño rápidamente tomó ventajas ante un nervioso equipo puertobarino. Los valdivianos sacaron 15 puntos de ventaja en el primer cuarto y mantuvieron su ritmo en el segundo capítulo, mientras los locales comenzaban a desesperarse. Cuando restaban seis minutos para el final del primer tiempo, una discusión por el balón para reponer la acción desde un lanzamiento lateral entre Eric Carrasco y el técnico de Puerto Varas, Carlos Iglesias, derivó en una situación mayor con agresiones verbales y físicas entre jugadores de ambos equipos que los árbitros del Cotejo, Juan Rivera y Rodrigo Robles, resolvieron con descalificaciones de Gerardo Iles y Charles Rosenberg en el Club Deportivo Valdivia y de Rodrigo Madera y del técnico Carlos Iglesias en el local. En el segundo tiempo, en tanto, el técnico valdiviano Carlos Iglesias correría al mismo camino por doble falta técnica. Tras ello, el partido se vio alterado en su desarrollo y aunque Valdivia se fue en ventaja de 22 puntos al descanso, la ausencia de internos que puedan acompañar al joven Santiago Soludre dio una llave a Puerto Varas para levantar en el segundo tiempo de la mano de un voluntarioso Samuel Bravo, bien alimentado por Ronald Cruces y Marquis Johnson. Sin embargo, bastó que David González, Pablo Coro y Sebastián Suárez comenzaran a encontrar los espacios para que el Club Deportivo Valdivia nuevamente tomara las riendas del partido y los cerrara en victoria. Era una diferencia de 20 puntos y no tenían por dónde tener que remontar. Lamentablemente, ensucian el juego y nosotros fuimos los más perjudicados con dos expulsiones, con dos jugadores. Pero no es algo nuevo, no es algo de los cuales nos vamos a sorprender. Ahora, lo bueno de nosotros es que nos seguimos concentrados, seguimos con la misma intensidad, con la misma disposición para jugar, con el mismo juego colectivo. Y nos llevamos a un partido muy importante que nosotros necesitábamos para poder tomar confianza luego de dos derrotas y más una con Nosorno, que fue local en el Clásico. Así que veníamos muy heridos y lo único que necesitábamos era volver al triunfo para agarrar confianza. El entrenador de ellos le pegó a otro jugador de nosotros. A Char ni siquiera sepa que lo expulsaron. Creo que la Liga irá a revisar los videos, me imagino, de esperar a ver qué sucede con eso. Pero ellos trataron de hacer el partido y lo más importante, lo más importante que era que necesitábamos ganar. Y lo logramos, sea bonito, sea feo, necesitábamos ganar. Así que contentos porque se cumplió la tarea hoy día. En Puerto Varas había tristeza entre sus jugadores por la mala campaña este año en la Lipsur. La verdad es que el día empezó muy fuerte, nos ha dado una diferencia de 20 puntos. Y la verdad es que remontar eso es realmente muy difícil con un gran equipo que fue ordenado. Con esta derrota acá local se complica bastante lo que es la clasificación a la Liga. Creo que estamos a un paso muy largo, como dije. Y realmente tenemos que seguir trabajando. Todavía queda campeonato y tenemos que cambiar realmente las cosas. Porque realmente no ha ido mal de visita, no ha ido mal de local. Y ya estamos, te podría decir, que desesperados porque no nos salen las cosas. Estos eran nuestros últimos cartuchos que nos estaban quedando. Creo que va sacando de la sumatoria de los partidos que quedaban. Pero bueno, se nos fue. Yo creo que hay que siempre estar positivos. Yo creo que nos quedaba mucho campeonato. Nos quedaba toda la segunda vuelta. Nuestro objetivo era estar dentro de los dos para clasificar a la Liga Nacional. Bueno, creo que se nos está perdiendo el objetivo. Pero yo creo que tenemos que seguir. Todavía tenemos la meta para llegar al cuadrangular. Pablo Coro con 24 puntos, 5 triples, 6 rebotes, 5 asistencias y una recuperación. Fue la gran figura del Club Deportes Valdivia. Sebastián Suárez también sumó 24 puntos. Erika Rasco 16 en el equipo ribereño. En Puerto Barra, Samuel Bravo saltando del banco sumó 18 puntos y bajó 4 rebotes, dos de ellos ofensivos, para convertirse en la mejor figura del equipo local. Ronald Cruce sumó 17 puntos, Marquinhosos 11 y Mario Pinto 10 en la escuadra lacustre.